En sus redes sociales, en su Whatsapp, en su Facebook, en su estatus de humana, en donde ustedes quieran Snapchat. Bueno, y si no les gustó, sean muy discretos, por favor. Aunque yo creo que sí les gustó, porque aquí siguen, y yo se los agradezco infinitamente. De verdad, gracias, gracias, gracias infinitas a toda la gente que hizo esta noche posible. Y a todos y cada uno de ustedes, por estar aquí presentes y hacer de esta noche una noche muy, muy especial. Gracias a los pueblos mágicos, a su gente. Apoyemos México, no solamente Querétaro, apoyemos todos los pueblos mágicos. Vayamos a visitarlos, vayamos y promovamos su cultura, su gastronomía, su artesanía. De eso, de eso somos, por eso somos lo que somos. México en general es un país mágico. ¡Arriba México, señores! Y dicen que yo soy una señora. Pero esta noche, esta noche yo voy a ser sonora. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, gracias, queridos, ven, niña. Gracias, querido. Gracias, querido. Gracias, querido. Gracias, querido. Gracias, querido. ¡Gracias!